La Sala de la Cámara despachó a ley un proyecto que crea un sistema especial para garantizar el pago de pensiones de alimentos adeudadas. Esta iniciativa se analizó también en la Comisión de Mujeres, instancia en la que participa la diputada Chiara Barquesi, que también participó en este debate en con quien nos encontramos hoy. Ella es representante del Distrito 6 de la región de Valparaíso y además forma parte de la bancada del Partido Republicano. ¿Cómo está, diputada? Hola, Carolina, gusto saludarte. Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Muy bien, también, contentas también, ¿no? Porque esta es una iniciativa bastante buena que se despachó de la Sala de la Cámara, que va a dar solución a muchos niños, niñas, adolescentes y también muchas familias que estaban viviendo este problema. Quería consultarle también a usted cómo vio esta tramitación de esta iniciativa, el debate que se generó en la Comisión de Mujeres, su perspectiva al respecto. Bien, es una tremenda noticia, sin lugar a dudas. Hay muchos padres, principalmente mujeres, principalmente mamás, que están esperando esto y es que el tema de las pensiones alimenticias impagas es lamentablemente una realidad en nuestro país. Es un deber que los padres deben tener con sus hijos y que muchas veces no se lleva a cabo y por lo mismo es importante nosotros poder impulsar para que esas pensiones alimenticias se lleven a cabo, que es fundamental. La responsabilidad con los hijos es muy importante. Entonces, buscando ciertas formas de poder concretarlas, es que nace este proyecto de ley ya hace algún tiempo, un proyecto que en este último tiempo estuvo varios meses en el Senado, ahora pasó rapidito por la Cámara de Diputados. A mí la verdad me hubiese gustado quizás que pase un poquito más lento para poder, claro, influir un poquito más, pero sin lugar a dudas que es una tremenda noticia y por lo mismo de esto se aprobó de forma unánime en la Cámara de Diputados. Como bien tú decías, en la Comisión de Mujer estuvo un solo día, fue un poco rápido y así es, había algunos detalles que a mí también me preocupaba del tema de cómo se van a hacer efectivos los pagos, ¿cierto? Entonces, los tribunales ahora tienen la facultad de poder dar un paso más allá, de poder ver un poco los movimientos de dinero de las familias y ver desde dónde se podrían hacer efectivos estos pagos. Pero por lo mismo hay un tema que yo estuve ahí con harta energía, ¿cierto? Poniendo sobre la mesa desde la Comisión de Mujer, que es el hecho de que no sean palabras bonitas, sino que la realidad, que cuando se necesite concretar esa ley, funcione, que es la idea, ¿cierto? La idea de las leyes es que la realidad se puedan concretar y que afecte realmente de forma positiva la vida de los chilenos. Entonces, había un detalle, ¿cierto? Con el tema de los tribunales, que los tribunales tenían que investigar, pero en realidad los tribunales no investigan, sino que ofician. Entonces, a mí eso sí me quedó un poquito como de, lo encontré un poquito aguado, en el sentido de que sentía que se necesitaba un poco más concretar desde la ley de quién iba a investigar, quién, por ejemplo, iba a estar a cargo del tema de los datos, porque obviamente que cuando está la atribución de poder meterse un poco más allá en informaciones que son privadas de ciertas personas, es que es importante saber quién va a manejar los datos que sean secretos, ¿cierto? O lo más reservados posible, y ciertos detalles que tienen que quedar súper especificados para evitar problemas posteriores. Ese detalle sí, que fue el que más yo estuve ahí poniéndose sobre la mesa, quizás me faltó un poquito, pero bueno, lo importante es que el proyecto en general se aprobó, hay que ver también, eso es importante de cuando uno, y en todo orden de cosas, ir haciendo análisis después de cómo se van implementando las cosas, para ver qué cosas hay que mejorar y qué cosas no, porque a veces simplemente se entregan, y en el momento en el que se aprueba la ley, ahí se termina, pero ahí empieza también, ¿cierto? Ahí empieza a concretarse en la vida de tantos chilenos, entonces ese seguimiento también es importante irlo haciendo, para ver cómo se va desarrollando, y que efectivamente lo que nosotros trabajamos desde el Congreso, acompañe y refleje bien lo que tantas personas necesitan, y que no sea un checklist, ¿cierto? rápido de cumplir, pero no ver un poco más allá de cómo se van desencadenando las cosas. Sí, diputada, para dar un poquito de contexto también a quienes nos están viendo y escuchando, esta iniciativa lo que permite es que cuando exista esta deuda de pago de pensiones, la persona afectada, digamos, la mamá habitualmente, vaya a tribunales y solicita entonces que se haga efectivo el pago de esta pensión, y para eso los tribunales tendrían esta capacidad de investigar las cuentas bancarias, algunos ahorros, incluso si es que no hay recursos ahí, pasar a las cuentas de capitalización. Entonces, eso es como el punto. ¿Cómo ve usted también esa otra parte? Porque son dos pases, ¿no? Primero ver cuentas bancarias, y luego si no hay ahí, ver cuentas de capitalización. ¿Cómo encuentra usted finalmente este sistema especial que logró acordarse? Oye, en el tema cierto de las cuentas de las pensiones, había algunas dudas de posible inconstitucionalidad, pero en realidad es algo similar a lo que se hace en ciertos casos de divorcio, que hoy día ya se implementa, entonces, puse yo el tema también en la comisión de mujer para hacer un poco la comparación, y que efectivamente se podría llevar a cabo sin problema, así que eso continúa, y obviamente con un tope máximo, porque tampoco la idea es poder solucionar un problema generando otro. Así que, como bien tú dices, es una de las opciones que se abre para poder concretar el pago de las pensiones. Y lo otro también, el hecho de que hay ganas de ponerle un poco más de perspectiva de familia a los proyectos de ley. De hecho, la presidenta de la comisión de familia estuvo ese día en la comisión de mujeres con nosotras, discutiendo el proyecto, y así a mí me hubiese encantado que pasara por familia, y ella precisamente lo presentó en la sala, posteriormente esta semana, y es eso también, pasó rapidito, pasó por mujer, hacienda, y ya lo despacharon a la sala, pero sin lugar a dudas que muchos diputados desde distintas comisiones estábamos muy atentos de cómo se había ido desarrollando. Entonces, el hecho de poner esa perspectiva de familia, sin lugar a dudas, que se necesita mucho hoy día. Aprovecho a contarles que el día de ayer estuve junto a Teresa Marinovich, ex convencional, en el Valle de la Concagua, en mi distrito, terminamos con un gran conversatorio en Putaendo, el primer pueblo libre de Chile, así que donde cruzó el ejército libertador. Y ella, una de las cosas que decía que a mí me hacía mucho sentido, ella, una tremenda mujer que yo también admiro mucho como mujer política, y decía que muchas veces nos llenamos, o sea, decimos tanto que uno podría ser, como mamás principalmente, estar dispuestas a hacer cualquier cosa por nuestros hijos, a dar la vida por nuestros hijos, y muchas veces no somos capaces ni de dejar el celular de lado, o la comedia de lado, por compartir un poquito más con la familia. Yo creo que hoy día, también la misma polarización que estamos viendo en nuestro país, hace que urja de pasar más tiempo y más tiempo de calidad con nuestras familias, volver a encontrarnos. Si al final un país es una gran familia, y por lo mismo tenemos que partir siempre por casa dando el ejemplo de, no sé, las típicas, quizás me estoy desviando mucho del tema, pero de la sobrepesa larga el domingo. No permitamos que la situación de polarización que estamos viviendo en nuestro país nos haga alejarnos tanto con personas que están tan cerca. Muchas veces podemos estar muy cerca y muy lejos al mismo tiempo. Y por lo mismo. Aprovechar, pensaba también esta extensión de las fiestas patrias, para poder también pasar más tiempo en familia. Diputada, de todas maneras aprovechar también de consultarle un poquito, volviendo al proyecto sobre el que estábamos hablando. Existe también la posibilidad de que vaya, tal como usted señalaba en esta necesidad de ir fiscalizando cómo es que las normas se van implementando. Quizás una instancia en donde se puede ver cómo se va a desarrollar este sistema que hablábamos para poder hacer efectivo el cobre y el pago de las pensiones de alimentos es cuando en noviembre, el 18 de noviembre, comienza a funcionar también el registro de deudores. Ahí ya se va a generar, claro, una interacción entre diferentes entidades. Entonces, ¿cómo ve usted también ahí que desde el rol fiscalizador que tiene también como parlamentaria se puede ir viendo en términos personales, a través de la Comisión de Mujer, como usted señalaba, la evolución de este nuevo mecanismo que va a empezar ya a generar un mejor pago de estas responsabilidades de muchas personas? De todas maneras, y al final va muy en la misma línea el hecho de que yo sí creo que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que cuando se destruye la familia se corrompe la sociedad, y ahí va un poco el sentido del ejemplo que recién les daba, el hecho de cómo nosotros, como diputados, podemos acompañar, ¿cierto?, a que la familia realmente sea el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, y en este ejemplo se encarna muy bien porque está la responsabilidad primera, ¿cierto?, que es con los nuestros. Entonces, ¿cómo nosotros poder incentivar de distintas maneras a que cierta responsabilidad es como el pago de las pensiones alimenticias se concrete? Entonces, con el tema de los deudores que va un poco... va coartando ciertas libertades, en realidad. Hay ciertos espacios en los que no se van a poder desenvolver de la misma manera, y es que precisamente es importante que, primero lo primero. Entonces, es algo que sin lugar a dudas va a impactar de forma súper directa en la vida de tantas personas, y que por lo mismo hay que estar súper atentos, y nosotras también lo conversamos desde la Comisión de Mujer, lo planteamos, ¿cierto?, en esta última sesión que tuvimos, de poder estar analizando cómo se va desarrollando, y por qué no ir haciéndole ciertas modificaciones que puedan ser necesarias. La ministra y la mujer nos estuvo acompañando también en esa sesión, y es que es necesario que el trabajo que tengamos se haga efectivo en la realidad. Entonces, es importante, ¿cierto?, la fiscalización, en todo orden de cosas, y bueno, sin lugar a dudas que esperamos que todos los niños y jóvenes en Chile puedan desenvolverse de la mejor manera posible. Así es, diputada. Muchas gracias por este espacio de conversación, y también por ir profundizando, ¿no?, en los alcances que van a tener estas nuevas iniciativas, que pronto van a empezar a funcionar en nuestro país. Que esté muy bien. ¡Gracias!